Hola a todos, bienvenidos al canal de La Esperanza de Guatemala 2 Hoy les quiero contar, les tengo una gran sorpresa Bueno, no sorpresa Este hoy voy a hacer un contenido diferente al que hago Pero solo voy a hacer para distraernos un ratito de lo común Y pues hoy vamos a hacer una mascarilla de maicena para el pelo colocho Y ya tenemos el ingrediente que es la maicena Entonces les quería contar que es una mascarilla Que se utiliza para hidratar los colochos, para evitar el frizz Porque una persona colocha sabe que cuesta lidiar con un pelo colocho Porque si uno no se echa la crema suficiente en el pelo Si uno tiene, se ha echado tintes o algo así o de coloraciones Este se le pone muy esponjado así como lo tengo yo ahorita Lo tengo muy esponjado, muy reseco Entonces cuesta lidiar con un pelo colocho Entonces hoy vamos a hacer una mascarilla de maicena Para el pelo colocho Que define los colochos también Y van a quedar bien, pero bien bonitos Los vi en un video, pues en un tutorial Y pues ahorita lo voy a poner en práctica a ver como me sale Y pues los ingredientes los tengo ya en la cocina Así que acompáñenme a verlos A ver los ingredientes Bueno, se los voy a decir Para esta mascarilla necesitamos maicena Necesitamos una taza Una taza de agua Aceite de... Bueno, aceite de coco Sí, aceite de coco también si tienen en sus casas Pero como no tengo Entonces acondicionador Y miel Vamos a echar una cucharadita de acondicionador Y una cucharadita de miel Entonces acompáñenos a ver los ingredientes Para esta mascarilla de maicena Bueno, y aquí están los ingredientes para la mascarilla Que vamos a realizar hoy La maicena Que hasta aquí son 3 cucharadas de maicena Una taza de agua El... El acondicionador Y la miel Bueno, la miel está aquí en esta botella No van a pensar que es vino o algo así Porque la miel la que nosotros compramos aquí Es miel pura Entonces la miel Que nos venden Nos las venden en esa botella Pero adentro de esa botella hay miel Es miel pura Bueno, entonces vamos a poner La taza Poner la taza de agua En una uita Bueno, ahorita que ya está hirviendo Ya estáis viendo la agüita Y ya está en una consistencia Así como que espesita Ustedes pueden ver Una consistencia así Que esté espesa Bueno, entonces ahorita ya la vamos a apagar La apagamos Bueno, ya que tenemos La mezcla de la maicena Aquí Que ya está así espesita Ya revolvemos todos los volumitos Que tenían los de cice Entonces ahorita los vamos a echar En un tazón Así como este Tienen que echarlo Toda la mezcla Lo que salió De las tres cucharadas de maicena Lo tienen que echar Bueno, ya echamos Toda la Toda la maicena Y aquí echamos esto En un tazón Vamos a echar una cucharada Una cucharada de miel Echame una cucharada de miel Por favor Bueno, ya casi ya no tiene Pero ya, ya, ya Vamos a echar Y dos cucharadas de acondicionador Echame dos cucharadas Por favor Ya Una Y otra Ya estuvo, ya estuvo Bueno, ustedes dirán ¿Quién estará detrás de cámaras? Pues es mi prima Ahorita se las voy a presentar Permítame Ahorita se las presento Solo voy a terminar aquí De revolver esto Ayúdame Por favor, revolve Bueno, tienen que Tienen que revolver bien Bien, bien Tienen que revolver bien Hasta Deshacer el Hasta desaparecer El acondicionador Y la miel Entonces tienen que Deshacer bastante Eso Muévalo, muévalo Dice Fernanda Ahorita se las voy a presentar Permítame Ahorita Permítame Les voy a Claro, Fernanda Decir hola Bueno, no, no quiere Pero ahorita Pero está chiviada Pero ahorita Bueno, entonces Ya que Ya se revolvió bien Queda así como que Más así como que Fuera a manjar Queda como que Más Queda como que Más espeso La textura Está más Espesa Por el acondicionador Y por la miel Entonces como ahorita Está caliente Dejamos Enfriar Unos 10 minutos Yo lo voy a meter En el congelador Para apresurarlo Un poco Y lo vamos a meter Al congelador Bueno, pues entonces Ahorita vamos a sacar Vamos a sacar ¿Cómo se llama? La La mezcla de maicena De la Bueno, amigos Entonces seguimos Con la receta De maicena Y aquí está Ustedes la pueden ver Aquí está La 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 maicena Ya está La consistencia Que tiene la maicena Ya está un poco Así como que Cuajadita Digamos Y pues ya le eché El Al acondicionador Y pues Huele súper bien Entonces Ahorita Una persona Me Una persona Me va a ayudar A A este A echarme La mezcla En el pelo Y pues yo Se la voy a presentar Ahorita Y pues yo Les quiero presentar Ella es mi prima Y bueno Es prima Hermana Es más que una prima Es mi hermana Bueno, entonces ahorita Se la Peda con chicle Entonces ahorita Se la vamos a presentar Vení Fernanda Bueno, pues Ella es mi Mi prima Hermana Y pues Ella Se llama Fernanda Bueno, mejor que se presente Ella con ustedes Presentate a Fernanda Decir hola Que les mande salud No sé A los suscriptores Que nos están viendo En este momento Este Hola ¿Cómo están? A este Amigos de YouTube Este A los suscriptores De Guatemala La Esperanza De Guatemala 2 Este Les mandamos Un cordial saludo Y espero que este video Les guste Vamos a ver Cómo van a quedar Los coloches De Yuli Le vamos a aplicar Esta queratina Que hicieron Natural De maicena Y ustedes Pudieron ver Los ingredientes Que les echaron Este Saludos Bueno, entonces Ahorita Ella es la que me va a ayudar Y pues ahorita Voy a desatar Mi cabello Se va a parecer Como que ando Así como que Me asustaron Me levanté De la cama No, pero no Porque tiene que estar así Es algo esponjadito El cabello Entonces ustedes Pueden ver que Mis coloches No están No están hechos Están todos Desordenados Todos Esponjados 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 Es la palabra No tienen definición No tienen definición 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 De 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 los coloches Ahorita por el momento Todavía no Pero ahorita Ella me va a ayudar A mezclar La mascarilla En mi cabello Que está todo Ustedes pueden ver Este es el antes Después les vamos a enseñar El después Como queda Pero bien Re que de bonito Bien chulo Algunos que están ahí Todavía Que están ahí Conchitos Aquí hay uno Aquí hay uno Y todavía No les he echado crema Ni nada Del procedimiento Que sí Bueno Estos dos Sí Estos dos Sí Ahí hay uno Los demás Aquí Bueno Entonces Estos me los voy a Deshacer Los tengo que deshacer Mis coloches Los tengo que deshacer Y pues así quedo Parezco Bueno Entonces ella me va a empezar A aplicar la mascarilla De la maicena Así que Bueno Eso Me voy a portar Me voy a portar Un poquito de pelo Yo también Me voy a portar Un poquito de pelo Realmente me voy a echar Porque ya me manché Se va a manchar la seca Ella es Es flaquita Yo soy llenita Llenita de amor Igual que Lesslie Bueno Un poquito más Un poquito más Tengo un poquito menos Ahí no Bueno Entonces ahorita Vamos a empezar Por Vamos a empezar Por sesiones Y vamos a empezar Por esta Este pedacito de pelo Que ya tienen Algunos colchizos Pero Podría le falta Aplicarla Bueno Entonces Fernanda Ayúdame A empezar a aplicar La mascarilla Por favor Ya A ver Yo te lo detengo Primero que empiezas Desde las puntas Desde las puntas Se van a empezar A echar Esta mascarilla Bueno Ya también la voy a quedar Como huele rico Desde las puntas Se echa primero Se van a beber La mascarilla Como huele Parece como que fuera Condicionador Tal vez Pero es una Digamos que es una Calatina hecha En casa Casera Tráeme una Una Mantita Para que no se vaya A manchar Y a la ruta Se va a manchar Todo el cuerpo Entonces La voy a ayudar A empezar a aplicar Después Tenemos que aplicar Ahí en todo el cabello Solo que Bueno mi cabello Está pequeñito Entonces Creo que nos ahorramos Bastante Como se siente Ya Nombre una manta Una manta grande Esa está muy chiquita La blanquita Que estaba ahí En la cocina Y porfa Bueno vamos a empezar A reparar Colochos A mi ya Ahorita me recordé A una molada Que hice Bueno Fernanda Cuéntanos Nuestra molada O no O es un secreto Cuéntanos Bueno Mientras echamos Toda la mascarilla En el pelo Porque Como les digo Es pequeño Se ahorra Pero vamos a Vamos a contar Algo de nosotros Bueno Les voy a contar Porque es Porque es Mi prima hermana Bueno Es Es mi prima hermana Porque desde pequeña Pues yo quería Una mi hermanita Porque solo Les cuento Que tengo Tengo un hermanito Solo somos dos En la casa De papá y de mamá Solo somos Solo somos dos Yo Y mi hermanito El más pequeñito Bueno yo El puro por delante No Bueno mi hermanito Yo bueno Lo digo Porque él es El más pequeño Yo soy La La grande La primera Dijo Entonces como yo Quería una Mi hermanita Y pues no tenía Ella era Mi prima Y pues Yo desde pequeña Crecí con ella La verdad Entonces Entonces yo La Yo iba a jugar Con ella Pues nuestra infancia Fue tan bonita Que Que a la edad De ella Bueno A la edad De la edad De ella Digo A la edad Nosotros Hacíamos tortillas De tierra Comíamos tierra Les cuento Que también Un día Comimos tierra Hicimos la Hicimos Hicimos el lodo Así bien finito Fuimos a traer La piedra De Todas La pieza Todos Fuimos Fuimos a traer La piedra De moler De mi abuela Para molerla más Y echamos Y echamos la tierra Y la La molimos bien Después la Tortillamos Y un Comal Todo oxidado Todo podrido Y viejo Ahí que había Este Hicimos juego Con basura Y pues Juntamos fuego Y Y Y Torteamos Y pusimos Las Las tortillas De tierra Así en el Comalito ¿Verdad? Y después Nos las estábamos Nos comimos La mitad De la tortilla Y pues Estaba Nosotros Como éramos Pequei Éramos Bien Traviesas Nosotros Sentimos Que estaba Rico Ahí Después Nos llegaron A regañar Dijeron Que eso Era malo Pero Cuando Uno Niño No Entiende Y Pues Esa es Esa es Una De nuestras Travesuras Que hacíamos Entonces Bueno Y seguimos Con lo De ella Entonces Ella Me la fui Atrayendo Poco A poco Poco A poco En la Casa Hasta Que Hasta Que Se vino Conmigo A vivir Aquí Conmigo Entonces Ella Vive Aquí Con Nosotros Aquí En casa Vive Ella Y ¿Cuántos Años Tienes Fernanda? Tengo 16 Tiene 16 Años Llevamos Un Año Ah Si Nos llevamos Un Año Porque Tengo 17 Viuda Casada Soltera Divorciada Como En busca En busca Bueno Ya Vamos A separarla Aparte De Otra Parte Y Vamos Por Otra Partecita Peina Tu Peina Vamos A ver Bueno Vamos Por Otra Parte Yo Te voy A Aca Y Así Puedes Hacer La Otra Yo Te voy A 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 Bueno Y Pues Estamos Echando La Mascarilla Y Pues Si Y Les contaba Verdad Que Ella es Mi prima Mi prima Hermana Entonces Por eso Que Ella vive Que Conmigo Porque Este Aquí Vive Que Conmigo Y Pues Cuando Ella La Mamá Le Decía A Mija Venite Para Arriba Yo Hacía Un Gran Berrinche Porque Yo Decía No Tía Déjenme Aquí Y Yo Me Ponía A Llorar Y Me Hacía Un Gran Berrinche Porque Yo No Quería Que Se Fuera Porque Yo Me Quedaba Solita Y Mi Hermano Estaba De Bebecito Y No Tenía Con Que Jugar Entonces Ella Se Quedaba Aquí Conmigo Entonces Yo Ya No Quería Que Mi Prima Se Fuera Porque Ya No Quería Que Se Fuera Porque Ella Yo Me Quedaba Llorando Cuando Ella Siba Porque Yo Sentía Berrinche Y Pues Así Fue Como Me La Robé De Eso Chau Chau